El Eftab Haverim, Shalom, bienvenidos a nuestro estudio diario en Koltuvsefarad.com, hoy con el tercer capítulo de Hiljot Shofar. Alaha primera. Kama tekiot hayab adam lishmoa beyom tov shel rosh Hashanah, teisha tekiot. ¿Cuántos sonidos de Shofar, cuántas tocadas del Shofar necesita una persona escuchar en el día de Rosh Hashanah para cumplir su obligación? Nueve tekiot, nueve sonidos del Shofar. Porque en los versículos bíblicos donde se describe el sonido del Shofar en el jubileo y en Rosh Hashanah, la palabra teruah, teruah que es el sonido del Shofar, aparece tres veces. Entonces hay tres teruot. Vejol teruah pshutah lefaneha o pshutah lajareha. Y cada teruah, cada sonido especial del Shofar, tiene un sonido simple antes y después. Ok, entonces dado que hay tres teruot, tres teruot, tres teruot, entonces una antes y una después de cada una, eso nos lleva a un total de nueve tekiot. Seis simples y tres complejas, que es lo que se va a llamar luego tekiah y teruah. Y de acuerdo, o sea, directamente de Dios, a través de la tradición rabínica, aprendieron, Nosotros sabemos que todas las sonidos, todas las tocadas del Shofar del mes del séptimo mes, es decir, del mes de Tishri, son iguales. Ya sea el sonido del Shofar en Rosh Hashanah o como ya hablamos en la primera clase, el Shofar también se toca o se tocaba cada 50 años en Yom Kippur, en el día de Yom Kippur, para simbolizar el comienzo del año del jubileo, que era una especie de reboot económico, donde todas las tierras volvían a sus dueños originales, los esclavos eran libertos, etc. Entonces, se toca el Shofar de la misma manera. Teisha tekiot toka'in vejolehad mishneihem. Se tocan nueve veces el Shofar en cada una de estas ocasiones. Tekiah utruah utkiah, tekiah utruah utkiah, tekiah utruah utkiah. Es decir, un sonido simple, un sonido complejo, un sonido simple, un sonido simple, un sonido complejo, un sonido simple, un sonido simple, un sonido complejo, un sonido simple. Nueve. Alajah bet, Alajah dos. Truah zoha murah patorah. Ahora, ¿qué es una teruah? La teruah de la que habla la Torah, Nistapak lanu. No sabemos exactamente cómo se hace. La tekiah, el sonido simple, es fácil. Pero el sonido complejo, ¿cómo es? No sabemos exactamente cómo es. Safek lefi ore hashanim. Tenemos una duda, dada la cantidad de años que han pasado, de rov hagaluyoti y las muchas diásporas. El pueblo judío está regado por el mundo. Hace mucho tiempo cuando estábamos juntos. No sabemos entonces cómo se hace esta teruah o sonido complejo. Ve'in anu yodin he'yajhi. No sabemos cómo es. In hi ha'yelala, si es un... Y el ala es... Un llanto como... Pi, 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 pi. Como el chavo del ocho. Sheme yale lin hanashim. Bin hiatan ba'et sheme yavevin. Como las mujeres, las plañideras, cuando lloran. ¿Cierto? Pi, 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 pi. Un sonido muy... Lo que se llama en música un staccato. O si es más bien. Si este sonido complejo es un suspiro. Como Kiko. Como suspira el hombre cuando está preocupado en su corazón por algo muy grande. O si el sonido complejo es suspiro y llanto a la vez. Dado que los suspiros y el llanto suelen venir juntos. Es posible que este sonido complejo sea la combinación de los dos. Y esto es lo que nosotros llamamos truá o sonido complejo. Shekach derecha do'eg mit aneach mit tijilá veajarkach meyalel. Porque es la naturaleza de las personas que están angustiadas, que están preocupadas. Primero suspirar. Y luego lloriquear. Luego, luego... Bi, 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 bi. Lefijaj ano osin jakol haanajá veajalala. Dado que nosotros tenemos dudas, no sabemos cómo era exactamente el sonido del sofá. Entonces, hacemos ambas. Tanto el suspiro. Wa, wa, wa. Como la... Como el lloriqueo. Bi, 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 bi. Alaja 3. Veajalala. El lloriqueo. El estacato. Hi, she'ano korein teruá. Es lo que nosotros hoy en día conocemos con el nombre de teruá. Veja anajá. Y el suspiro. Zoah arzó. Uno después de lo otro. Hi, she'ano korein otah shloshah shevarim. Es lo que nosotros conocemos como tres shevarim. Shevarim significa rotos. Entonces, hoy en día, contemporáneamente, bueno, desde la época del ramam hasta hoy, hay tres sonidos que hace el sofá. Uno es tekiá. Pa. El otro es shevarim. Pa, pa, pa. Y el otro, el último es teruá. Bi, 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 bi. Esos son los tres sonidos. Aquellas personas que conocen los videos de Kultub Sofarad. Nuestro segundo video fue sobre cómo tocar el sofá. Ahí voy a poner un vínculo. Vayan y vean cómo se hace. Nimtza seder jatekiot kahu. Hoy, dado que tenemos esta duda de exactamente cuál era el sonido que se hacía en la época antigua, así tocamos el sofá hoy en día. Mevarech. Se hace primero la verajá. Baruchatá Hashem, lo que no meleja o la, mashek, y deshanu, ve mitzotá, ve tzibanu, lishmoa, kol, sofá. Bendito eres tú, Hashem nos odió el rey del universo, que nos santificó con sus ordenanzas y nos mandó a oír el sofá. Ve toquea tekiah, ve ajarecha, shloshah, shevarim, ve ajarecha, truah, ve ajarecha, tekiah. Y se toca tres veces la siguiente combinación. Tekiah, shevarim, truah, tekiah. Y esto se hace tres veces. Esta combinación se hace tres veces. Ve toquea tekiah, ve ajarecha, shloshah, shevarim, ve ajarecha, tekiah. El segundo grupo de sonidos del sofá son Tekiah, shevarim, truah. Y esto de nuevo. Chuzer ka seder hazeh, shloshah, peahim. Esto se hace tres veces. Ve toquea tekiah, ve ajarecha, truah, ve ajarecha, tekiah. Y lo último, el último grupo, el último set son Tekiah, truah, tekiah. Que es Tuuu. 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 Ve chuzer ka seder hazeh, shloshah, peahim. Y hace esto tres veces. Nimetza, mignan ha-tikiyot, shloshim, kedei, le-hi-stalak, min-ha-zafeq. Y hoy en día, para alejarnos de la duda, porque no sabemos exactamente cómo es que se hacía la truah en el mundo antiguo, no hacemos las nueve tekiot básicas que pide la Torah, sino que hacemos treinta. Treinta tekiot. Cierto, el primer set contiene doce. Tekiah, shevarim, truah, tekiah. Cuatro por tres, doce. El de shevarim solo contiene nueve. Y el de teruah solo contiene nueve. Nueve más nueve, dieciocho más doce, treinta. Mañana continuamos con este tema fascinante en www.kultuvsefarad.com. Se despide para ustedes el Rabino Juan Mejía. Shalom.